Para fin de año, Marta Lafuente, Ministra de Educación, asegura que ya se logrará la implementación del sistema informativo escolar, denominado Registro Único del Estudiante, que permitirá conocer la carrera educativa de cada alumno, desde el nivel inicial, pasando por la educación escolar básica y la educación media. Esta herramienta también facilitará a combatir fraudes, ya que el Ministerio de Educación advierte que no va a registrar títulos si no se tiene el historial del alumno. Para el mes de junio de este año vamos a tener la recolección completa de todos los datos de todos los estudiantes que asisten al sistema educativo nacional y para finales de año efectivamente ya estará en funcionamiento ese registro único del estudiante. De tal manera que esa va a ser una base de datos que se actualiza anualmente con los nuevos alumnos que llegan al sistema educativo nacional a los tres, a los cuatro, a los cinco años o quienes efectivamente se reintegran al sistema educativo después de un abandono o en el caso de los migrantes, entonces también irán ingresando y pondremos también al servicio de los programas de becas internacionales de tal manera que acaben aquellos engorrosos procesos de andar pidiendo certificaciones académicas, dificultándole la vida a los estudiantes. Este es un paso histórico para el país y que no es solamente para el sector educativo porque permitirá para revisar en todas las políticas sociales que niños y jóvenes están efectivamente siendo beneficiados al igual que ya estaríamos en condiciones de enlazar con otras bases de datos como de cualquiera de las políticas públicas que se realice. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Lorena Ponte para ABC Color.